Muy buenas tardes Buenas tardes, Rumpi ¿Y con quién hablo? Con colágeno ¡Colágeno! ¿Y qué edad tiene colágeno? 23 Claro, claro, por ahí Ya, ¿y? Tavo, Rumpi, de vuelto tengo un... Hace harto tiempo ya Con respecto a la amistad Te cuento más o menos, te pongo un contexto Yo me vine a estudiar a una ciudad un poco más céntrica Soy de provincia Y uno hace amigos Uno hace amigos en la universidad Vivo nuevo Espérate, un poco más céntrica Usted sabe que el centro de Chile es Concepción Esa es la mitad Entonces, cuando usted dice centro de Chile ¿Se fue a Concepción? Más o menos, sí, para el sur, Rumpi No tan al sur, pero sí, cercano Para no detallar ciudad Claro, ¿ya? Ya, pues la cosa es que hice buenos amigos Uno de los amigos también conoce familia Y entre esas familias Nos faltó la mamita ¿Cómo la mamita? ¿Cómo la mamita de quién? ¿La mamita de quién? ¿De un amigo? La de un amigo, justamente ¡Oh! ¡La mamá de un amigo! Pelado corta Que se vea por veces en su casa Todo bien, todo simpático Pero nunca pasó más allá De una mirada los viejos Un sueño difícil Ya, pero espérate ¿Pero estado civil de la dama? Recientemente separada Del padrastro de mi amigo Oye, chico Está ahí pa' llarte pa' la casa Tontón Está ahí pa' llarte pa' la casa Ya, pues la cosa es que un día Salí a carreterar con este amigo A la discoteca Y casualmente nos encontramos Con la mamá de él Y es como tenía una prueba que estudiar A la que yo no tenía que estudiar Se hizo el loco Y dijo yo me viro vampiro Y se fue pa' la casa Entonces Por ahí Los copetes van y vienen Salen buenas las canciones Y nos encontramos En la pista de baile con la mamá de mi amigo ¿Y qué edad tiene la mamá de tu amigo? Tiene 45 ¿Y vos tenís 23? Ah, 10 ¿Y cuando tú decís que salió un tema bueno? ¿Qué tema bueno te acordás? ¿Qué pasa ahí? La cosa Es que en ese carrete El after No fue after de carrete Fue after entre dos No En la habitación de un hotel Cercano a la discoteca Donde estaba Espérate, espérate Pero vos estabas ahí bailando Te pregunté ¿Qué tema era bueno? Ni me respondiste Pero te fuiste a un motel Con la mamá de tu amigo Claro Así que Pasó todo lo que pasó Pa' que te cuente De entradita nomás Me dijo Mira cabrón chico Yo voy a hacer cosas Que nunca te había hecho en tu vida Espérate Espérate Eso te la dijo de entrar De entrar Que dijo que ella me venía mirando Hace muchos carretes antes Y no había encontrado El momento de acercarse Ya ¿Y qué te hizo Que nunca te habían hecho Papi? Que miedo Yo creo que La fanaticada Lo va a recordar mucho Fue sin la llamarada Pero fue algo muy similar Al dragón La dura ¿Qué? Una conferencia Con champañazo Total Y eso no fue Raúl Porque el lobo Fue la noche entera Yo Ya usted nunca le Espérate ¿Ya usted nunca le habían hecho Conferencia con champañazo? Sí Sí La había hecho Pero No No De la manera Que ella Lo había hecho Que lindo Esa era la mamá Espérate Perdón Y esta era la mamá De tu amigo De la U Justamente Ahora Espérate No No ¿Sabes más decirlo? Tiene un cuero Que a los 45 No se le notan Pero ni a la legua No No Si merece de 41 No Si yo lo que te quiero decir Es que después Cuando después vos vais a la casa El tonto ¿Cómo le miráis al tonto? Oye ¿Qué hicieron? ¿Qué hiciste después de la disco? No 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 Apagaron la luz Apagaron la luz Y me fui We Que moriste en la ruega Supongo No le contaste nada No 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 Ni al grupo de amigos Ni nadie Si esa fecha me la llevo a la tumba El drama Es que la mamita de repente me sigue buscando Es que esa fecha me la llevo a la tumba Porque uno ya cometió el pecado Pero ya dos veces pisar el palito ya es mucho Espérate Pero ahora tú has ido para la casa el tonto O no has ido más No No he ido más a la casa Pero me la sigo topando de repente En uno de otro lado Y sigue tirando los palos Por un 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 Pero que A ver Porque si Es que Es que ya llega a hacer casi que acoso Por un Y esta la hueá Oye Pero yo lo que creo Es que Es que aquí la que va a decir Es ella Vos se te va a acumular Se te va a acumular Hasta que en un minuto vaya a caer Pobo ¿Cachai o no? No Pero si es cierto Pobo ¿No? Si vos me decís que era buena Para la cosa de la De la De la cosa de los cuerpos Que le ponía bueno Que eran peñosa Y que la Que 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 el Que el dragón sin llama Y que toda esa que contaste En algún minuto Un día Vaya a andar medio Que era Que medio cojo Y vaya Si estará o no estará Así va a ser Y ella no le dijo nada A su hijo Tampoco Vos Vos no Estás loco Se le cae En la familia Se le llega A caer En la familia Pero así La dura La dura A vos Te dan ganas De verla de nuevo En la cosa De la incursión O no te dan ganas Oh claro Disculpe Si tú sabés que en el mundo De la paja No hay culo Que uno no se lo ponga Pero Pero le voy a juntarse Claro Le voy a juntarse Ya va a ser el tema Bueno Váyale con cuidado Para no hacerle la cochina Al amigo Nomás de nuevo Digamos Porque lo hecho Ya está hecho Así que váyale callado Y te vamos a ponerte Un tema Esto es Mayor que yo